Música Estefanía mía, novia del cielo, que llevas a los hombres besando el suelo. Estefanía mía, puede que flipe, pero aquí hay quien quiere que seas la novia de nuestro Felipe. Ligero como el viento, radiante como el rayo, que esta noche yo te regalo este caballo. El caballo se llama Zarzo, pero a partir de ahora se llamará Uguatón. ¿Lo digo bien? Sí.